¿Cuáles son las víctimas argentinas del holocausto? Cuando hablamos de víctimas argentinas del holocausto, tenemos que pensar en personas que entre 1933 y 1945 tenían ciudadanía argentina. Es decir, no estamos hablando de sobrevivientes del holocausto, que eran nacionales de otros países y que recién llegaron a la Argentina después de la guerra. Entonces, entre estos argentinos que vivían en Europa entre 1933 y 1945, muchos de ellos, no la totalidad de ellos, fueron de alguna forma victimizados por los alemanes, sus aliados o colaboradores. Hasta el momento yo he podido establecer aproximadamente unos 1300 casos de ciudadanos afectados de distintas formas, como vamos a ver, que, muy groseramente, porque son muchos, podríamos agruparlos en tres grupos diferentes. Uno de ellos serían las víctimas de persecución política del régimen, otros las víctimas de persecución racial, y en un tercer grupo que sería el de las víctimas eventuales. ¿Por qué los llamo víctimas eventuales del holocausto? Porque no fueron personas que fueron perseguidas per se, sino que, de alguna forma, se hallaban en el lugar y en el momento equivocado cuando fueron victimizados por los alemanes. Por ejemplo, pienso en tripulación de barcos mercantes o pasajeros de estos buques que fueron torpedeados por submarinos alemanes. Muchos de ellos perdieron la vida ahogados en el océano, otros fueron llevados a campos de prisioneros, etc. O, por ejemplo, las personas que fueron victimizadas por la Wehrmacht, por el ejército alemán, porque cuando se ocupaba un territorio se los requisaba de sus bienes para alimentar al ejército y demás. De modo que solamente el lugar y el momento en el que se encontraban fue lo que, de alguna forma, permitió o hizo que fueran victimizados. Un segundo grupo muy diferente de este primero que yo acabo de mencionar es el de las víctimas de persecución política. Los perseguidos políticos tienen que ver con, en general, salvo tres o cuatro casos que se han detectado hasta el momento, se trata de hombres en edad militar. Y estos fueron personas que eligieron, de alguna forma, confrontarse con los alemanes, ya sea por su adhesión a ideas de solidaridad internacional, eran veteranos de las brigadas internacionales o militantes comunistas y demás, o argentinos que, siendo doble nacionales, eligieron luchar por lo que ellos creían o consideraban su patria, que estaba siendo ocupada por los alemanes, sus aliados o colaboradores. Es así como hay un gran número de, lo que llamaríamos resistentes o patriotas franceses, daneses, polacos, que habían nacido en Argentina o habían vivido en Argentina y se habían naturalizado argentinos, pero que en el momento de la guerra eligieron como su patria a esta nación y lucharon por ella. Tanto los militantes por la solidaridad internacional como estos resistentes, muchos de ellos terminaron en campos de concentración, fueron brutalmente asesinados o maltratados, sujetos a trabajos forzados. Algunos sobrevivieron al fin de la guerra, otros no. Y, por último, me toca referirme al grupo más esencial de estos argentinos victimizados, que tiene que ver con aquellos que fueron perseguidos por motivos raciales. Se trata de un grupo muy diferente de los anteriores que yo les describí, porque se trata de familias enteras, a veces de niños o ancianos, es decir, personas que solo por el motivo de una decisión arbitraria de que eran judíos, fueron perseguidos, asesinados y que no constituían ninguna amenaza para el Tercer Reich. Si tienen la ocasión de visitar el museo, me gustaría mostrarles dónde pueden encontrar algunas de las historias de estos argentinos. De estos argentinos hay algunas más en el monitor, y cualquier consulta que quieran hacer, serán bienvenidos y trataremos de responderla. Muchas gracias.